Me llamo Víctor Moreno, soy cineasta que trabaja esencialmente en el cine documental. He hecho dos largometrajes, Holidays y Edificio España, un mediometraje que se llama La Piedra y diversos cortos, ahora mismo no sé la cantidad, pero bueno, uno que se llama El Extraño, Felices Fiestas y bueno, yo estoy aquí en Tabacalera para presentar Edificio España. El Edificio España es el registro documental del proceso de rehabilitación integral que se vivió en el Edificio España del año 2007 a 2008 y bueno, es por un lado el registro de la memoria del lugar, estamos hablando de un edificio emblemático, la ciudad de Madrid, el primer rascacielos de Europa y bueno, pues un registro de la memoria del lugar y paralelamente un poco de todo lo que fuera demolición con los más de 200 trabajadores que la llevaron a cabo que en esa época, 2007, pues eran trabajadores de muchas nacionalidades y bueno, fue un proceso que duró un año, el cual se quedó solo en la primera fase, la demolición y que de alguna forma en 2010 pues empezamos a trabajar en el montaje siendo conscientes de que bueno, no solo habíamos grabado la demolición de un edificio sino que también aquellas imágenes eran un testimonio de nuestra historia reciente y la película pues bueno, es una especie de alegoría también de lo que fueron los últimos años de la historia de España. Y bueno, la película se presentó en 2012, se vio en festivales como Bafisi, como Documenta Madrid, como San Sebastián en septiembre del 2012 y bueno, poco tiempo después, en octubre, estando en Douglas Boa, pues la película sufrió una paralización debido a que el propietario del edificio, el Banco Santander, no quería que se exhibiera, alegando que perjudicaba sus operaciones comerciales con el edificio. Y bueno, eso tuvo la película paralizada un año y tres meses mientras tratábamos de solucionarlo con ello. Entre medias, pues vine yo en enero del 2013 en una sesión que estaba prevista en Arteléculo del colectivo Cinemapa, una sesión para presentar Edificio España, que debido a la circunstancia en la que estaba se tuvo que frustrar y no pudimos exhibirla. Sin embargo, yo vine y de hecho aquella sesión me sirvió a mí de mucho porque era la primera vez que compartía el problema con gente y fue una sesión muy importante para mí en San Sebastián. Y bueno, y ahora aquí volvemos dos años después, ¿no? Bueno, un año después de Arteléculo y casi dos años después del festival de San Sebastián para volver a presentar Edificio España en dos sesiones, que bueno, una será más de enfocada con Víctor Iriarte a hablar de mi trabajo como cineasta en relación a Edificio España y la otra pues será con el arquitecto Iñaki Beguiristein y el músico y cineasta Fermín Muguruza y también Víctor Iriarte y trataremos de hablar un poco de, digamos, que de lo que desborda la pantalla, ¿no? Yo tengo diferentes formas de hacer películas, unas quizás que son más de mirada, ¿no? Donde digamos el a priori, o sea, siempre se basa en una aproximación a lo real, ¿no? Y siempre a lo cotidiano, etcétera, ¿no? Pero hay algunas ocasiones en donde sí que hay una construcción, por lo menos hay una especie de tesis, ¿no? Y vas un poco buscando esa tesis. Sin embargo, en Edificio España, y yo creo que también en La Piedra y en otros trabajos míos, y yo creo que, bueno, en Edificio España él es el que más, con diferencia, más que la idea de mirada o la idea de, pues eso, de ir a grabar una película, está la idea de estar, ¿no? De estar en un lugar, de convivir en un espacio con la gente que lo ocupa o que lo habita, de convivir, digamos, en un tiempo con la dinámica que está en ese lugar. Y yo creo que eso fue lo que hice en Edificio España, ¿no? O sea, de alguna forma a mí no me interesaba tanto ir y con la intención de hacer una película y volverme a mi casa, ¿no? O estar dos horas o ir componiendo. No, sino que yo quería hacer una película donde se viviera en todo momento el ritmo del día a día de estar en ese lugar, ¿no? Y para eso me puse varias normas, ¿no? Que vinieron a ser un poco el guión de la película, ¿no? Que era ir siempre a la misma hora que iban los trabajadores, no salir del edificio en ningún momento, moverme por el edificio un poco a la captura de los momentos o situaciones que fueron sucediendo en él. Y en cuarto lugar, no ver nunca el material que grababa, ¿no? De tal forma que esas cuatro formas, esos cuatro elementos, intentaba que no perder de vista ese impulso, ¿no? Y esa idea, pues, que te decía antes de estar en un lugar y no empezar a componer, digamos, una película. Y después, lo interesante de este proceso es que después esa intención, ¿no? O esa actitud, más bien, se convirtió en el reflejo de un proceso de transformación que traspasaba el edificio, ¿no? Y yo creo que esa es una de las principales virtudes del documental, ¿no? A veces estar pegado a esa realidad o a esa intrahistoria, ¿no? Que de alguna forma en el proceso de transformación y en la dimensión del momento, pues, empieza a cobrar sentido. El proceso de montaje es, digamos, lo más, o lo que a priori resultaba más complicado, ¿no? Yo tenía claro, yo había montado ya Falle Day solo y tenía claro que en esta segunda película con 200 horas que ni siquiera había visto y que tenía una estructura caleidoscópica, pues, tenía claro que quería trabajar con gente, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue un proceso, o sea, me reuní de cuatro personas que básicamente, bueno, son profesionales, son también cineastas, pero antes que nada son amigos míos y gente con la que me entiendo muy bien. Y, bueno, lo que hice, pues, fue en cada fase yo ir con uno, ¿no? O sea, es decir, que nunca yo estuviera encontrándome y reencontrándome con el material, ¿no? Y como eso es algo complicado, ¿no? De evitar, cuando haces documental, pues, lo que intenté es que siempre, por lo menos, en diferentes fases, tuviera alguien al lado distinto, ¿no? Para que ésta siempre pudiera ver el material desde los ojos del otro, ¿no? Y ese fue un poco el procedimiento. Después, el resultado, pues, sí que teníamos muy claro ya lo que había pasado entre medios, que era la crisis, el edificio parado y, de alguna forma, el concepto alegórico, pues, se desarrolló más, ¿no?, en el montaje. Hay como dos fases. La fase más de, pues, bueno, de pronto tener la película parada, ¿no? Que eso, tanto para los que hicimos la película y para mí, personalmente, pues, claro, es un tiempo muy frustrante, ¿no? O sea, es una herida y te vas desangrando poco a poco, ¿no? Porque, de alguna forma, además, una película que empiezan a pedírtela, ¿no? Que empieza a tener un cierto recorrido dentro del recorrido que tienen este tipo de películas, que hay gente que te escribe pidiéndote la película, y, bueno, pues, evidentemente sientes mucha frustración, mucha incomprensión y es difícil y te afecta a las relaciones personales, a todo. Después, sí que es cierto que mientras sufríamos eso empezábamos a sentir mucho apoyo, ¿no?, de compañeros cineastas, de asociaciones, de gente, o sea, que, de alguna forma, pues, bueno, eso hacía en este dolor como más, bueno, más cómodo, ¿no?, de llevar, pero después, bueno, era la dificultad también de que se conociera, ¿no?, y que se pudiera liberar la película por lo bizarro que nos parecía la situación. Y cuando decidimos hacerlo público, que se tardó, se tardó no porque quisiéramos, sino porque no era fácil hacerlo, pues lo hicimos con una convicción moral muy fuerte, sabiendo en todo momento que, como mínimo, queríamos que se supiera la noticia, porque era algo que ya nos estaba afectando en mantener el silencio, pero además lo hicimos con un apoyo muy fuerte, o sea, nos sentíamos como muy respaldados, por lo que te digo, compañeros, asociaciones, gente, y eso, pues, de alguna forma nos daba seguridad para ir hacia adelante. Después, cuando de pronto sale la primera noticia y vemos que es la noticia más leída de Iberoamérica, ¿no?, pues, claro, nos damos cuenta que es que no solo es ese pequeño, gran círculo que hemos hecho, sino que además tiene una dimensión mucho más grande, y, bueno, y ahí, pues, nos sentimos mucho más fuertes, ya con la firma y todo, pues, conseguimos que se liberara, que al final la gran alegría, aparte de liberar la película, era que, bueno, que ver esa unión tan grande, para nosotros es algo impresionante, ¿no?, el ver tanta unión, tanta solidaridad y, bueno, y no podemos más que decir gracias, y también por eso estamos acompañando ahora a la película, ¿no?, en la medida que podemos para agradecer, ¿no?, y tratar de que también la película se convierta en un espacio de encuentro y de reflexión, ¿no?, y tratar de que también la película se convierta en un espacio de encuentro y de reflexión que no se hagan. Gracias.